vamos a ver qué pasa ehhh nooo vamos a ver y como estudia Black Ops ehhh no es Black Ops ehhhhhh es Warfar no, avance no, aquí vamos a tocar y aquí vamos a poder vamos a defender ya está, vamos a tocar A ver A ver A ver Este cabrón llegó... Los agentes que no sean presentes y que se consideran hostiles, acaben con ellos. Los agentes que no sean presentes. Tenemos cerca de hasta... El cabrón llegó a 30 minutos. El cabrón llegó al de 30 minutos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!